Aleida Núñez horrorizada por coqueteos de Alfredo Adame Desde que Alfredo Adame ha intentado limpiar su repuntación después de su fallido a Murió con Susan Quintana, el actor se ha obstinado en conseguirse una pareja que logre reconstruir su imagen de galán de las telenovelas, y donde ha puesto su mirada en la cantante Aleida Núñez, la cual no pareciera estar muy entusiasmada con él. Al menos de tres meses a la fecha, Alfredo Adame ha hecho público su interés por la escultural Aleida Núñez, y no ha perdido la oportunidad de gritar a los cuatro vientos en todas las entrevistas que le han hecho, que él sería muy feliz si ella le diera una oportunidad para entablar una relación sentimental en común. Aunque Aleida Núñez había hecho oídos sordos a los ruegos de Adame, finalmente el periodista Gustavo Adolfo Infante los logró poner en comunicación en su programa de televisión, donde el actor no perdió la ocasión para manifestarle su admiración a la cantante, y la invitó a salir en una mejor oportunidad. Siendo políticamente correcta, Aleida Núñez se dijo muy honrada por Adame, y le manifestó su respeto y amistad, pero avergonzada por la presión a la que la expuso Gustavo Adolfo Infante, solo le quedó decir que quizás más adelante iría a ver a Alfredo a su obra de teatro, donde ambos tendrían la oportunidad de platicar más fondo el asunto. Lo que nunca dijo Aleida, fue que tan solo un par de días atrás, ella festejó su cumpleaños en un restaurante Polanco, donde invitó a sus amigas más cercanas, y donde inevitablemente salió a relucir el tema de Alfredo Adame, y que fue la comidilla de la reunión esa noche. Según testimonios de personas que acudieron a la reunión, y que después compartieron los promenores en redes sociales, Aleida Núñez se burló sarcásticamente cuando salió el tema de Alfredo Adame a relucir, y lo que levantó el barullo en el local cuando todos secundaron a la festejada al rechazar las locas intenciones de su admirador. Y es que Aleida Núñez tendría que estar muy urgida para hacerle caso a un personaje tan problemático como Adame, donde siempre termina de pleito con sus exparejas, no importándole ofenderlas, y hasta llevarlas a tribunales si su enojo no logra calmarse. Para colmo de males, las dimensiones que han salido a la luz de Adame tampoco le ayudan demasiado, pues Aleida Núñez aparenta ser una mujer que requiere mucha batería, para las cualidades físicas que se han ventilado por internet de él, y que sin lugar a dudas, no cubrirían las expectativas de la curvilínea actriz y cantante. Si te gustó el video compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.